La situación epidemiológica en Punta Arenas sigue compleja y por eso el Ministerio de Salud anunció la extensión de la cuarentena en esta ciudad, que originalmente expiraba a las 22 horas de mañana. Se renueva asimismo la cuarentena y cordón sanitario del 8 al 15 de abril para la comuna de Punta Arenas en la región de Magallanes. Y es que los casos de personas contagiadas en la región y en Punta Arenas en particular siguen al alza. Se han notificado 19 casos de COVID-19 en Magallanes, nuevos casos, disculpen, de los cuales 16 son de Punta Arenas, uno de Puerto Natales y dos de Puerto William. Se inició, como siempre les digo, el seguimiento de los contactos de acuerdo a los protocolos para que las personas que son con contacto estrés, tanto como el positivo, mantenga su cuarentena. De esta forma, Magallanes hoy presentó 240 casos en total, 219 en Punta Arenas, 6 de Puerto Natales, 12 de Puerto Williams y 3 de Porvenir. Esta información, como es habitual, corresponde hasta las 21 horas del día anterior. Igualmente sigue alta la tasa de contagios confirmados en la región, con 134,6 personas por cada 100.000 habitantes, y la de Punta Arenas con 154,2 por 100.000 habitantes. Este martes, 7 de abril, hasta este momento, hay en total 41 pacientes internados en el Hospital Clínico de Magallanes, obvio relacionados con COVID-19. Son 27 pacientes en aislamiento en el Hospital Clínico, entre el cuarto y el quinto piso, 14 pacientes en la unidad de pacientes críticos, todos se encuentran en estado grave, y 13 de ellos están con soporte respiratorio o ventilación mecánica. El Ministerio de Salud enviará a dos profesionales de epidemiología a Puerto Williams, donde también ha crecido el contagio, para colaborar con el estudio de los casos y apoyar a la población.